Ah, mira, ya lo saben, dj sanny jay Reque teque loca, reque teque teque loca Reque teque 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 loca Re que te ke teke 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 loca Ella sube y baja esa chica me provoca Re que te ke teke 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 loca Re que teke 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 loca Que esa muchacha es loca pero nadie la toca Re que teke loca esa muchacha me provoca Míralas como baja con el dedito en la boca Su mani se me hipnotiza que vaina loca Ella es bien atrevida buscosico loca Sube el volumen increíble que ya esta suelta su cuerpo no para cuando ella comienza Su estilo, el único sensual es su boca Reggae te quede, a mí me gusta esta loca Ella es sensual y tiene un flow diferente Con su cadera, nena, me deja caliente Cuando la vi bailando, reggae te toca Ella está bien rica, pero nadie la toca Reggae te quede, a la guerrilla, boom, boom Reggae te quede, a la guerrilla, boom Reggae te quede, a la guerrilla, boom, boom Reggae te quede, a la guerrilla, boom Ven bajando suave, mamita tranquila Tienes el talento que a mí me fascina Con tu movimiento, tú a mí me motivas Ella sabe que está buena, por eso se estira suave Ella sabe a chocolate Con su cadera linda, bate que bate Un avión en la pista aterrizando Dale pa' acá, mami, que te mola, mambo Reggae te quede, te quede, te quede loca Reggae te quede, te quede loca Reggae te quede, te quede loca Ella sube y baja, esa chica me provoca Reggae te quede, te quede loca Reggae te quede, te quede loca Reggae te quede, te quede loca Esa muchacha es loca, pero nadie la toca Hey, 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 hey Atao, aú, aú Atao, aú Atao, aú Atao, aú